¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio especial de entrevistas que ponemos en la antena conjuntamente la 8 León y la 8 Vierzo para conocer un poco más de cerca algunos de los candidatos de estas próximas elecciones autonómicas en este caso porque tendremos con nosotros a los cabezaderistas de los dos principales partidos que concurren a estos comicios. El primero de ellos es actualmente el presidente de la Junta de Castilla y León y aspirante a la reelección por el Partido Popular. Nos referimos a Juan Vicente Herrera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y muchas gracias sobre todo por hacernos un hueco en su intensísima agenda. No, no, gracias a ustedes. Para atender. Nos vamos a hablar, si le parece en primer lugar, de su hombre fuerte en esta provincia, de Antonio Silván porque es cabeza de lista de las Cortes y es también su apuesta, su apuesta decidida para el Ayuntamiento de la capital leonesa. Un hombre con ya una trayectoria a nivel regional muy importante, incluso una proyección a nivel nacional y ustedes han decidido destinarlo aquí a León. Van a por todas en León y ¿por qué han decidido tomar esta decisión? ¿Por qué han decidido colocar a Antonio Silván en la capital leonesa? Pues le seré sincero en primer lugar porque él ha querido, que es lo más importante. Lo que tengo que decir es que Antonio no viene forzado a León ni a encabezar la lista municipal ni a encabezar la lista autonómica. Yo pienso que es una persona muy conocida, con un carisma, una persona querida, una persona muy próxima, muy cercana, una persona con la que yo me identifico mucho en la forma de hacer política. Y pensábamos que el momento, que las propias circunstancias, especialmente dolorosas que ha vivido el Partido Popular en el conjunto de León durante los últimos años, exigían que ofreciéramos a los leoneses lo que consideramos es el principal activo, el mejor. Y por lo tanto, pues le hemos planteado esto a Antonio y Antonio, sin pensarlo mucho, ha dicho sí, porque como él viene repitiendo, para él lo más grande sería ser alcalde de León y también desde su tirón en la lista autonómica, su conocimiento y su trayectoria durante todos estos años como consejero, pues contribuir a través de esa lista a que el Partido Popular siga teniendo la mayoría en el Parlamento Regional, en las Cortes de Castilla. Un Partido Popular de León que ha sufrido mucho durante este último año, mañana mismo se cumple un año del desgraciado asesinato de Isabel Carrasco, luego otras circunstancias también han golpeado duramente esta formación en la provincia de León, pero ¿está el PP más unido que nunca después de todos estos acontecimientos? Bueno, el dolor une, el dolor refuerza y qué duda cabe que lo que hemos pensado en la persona de Antonio es una figura como la suya, que es una referencia y que por tanto puede ser un símbolo para todos los populares leoneses. Entonces, ello sin ningún demérito, yo quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecer el enorme esfuerzo que Emilio Gutiérrez, en una situación muy complicada de partida y también en unos años que han sido duros para todas las administraciones, ha hecho al frente del Ayuntamiento de la capital leonesa. Vamos a hablar, si les va a decir, de problemas que ocupan y preocupan mucho en la provincia de León. En el ranking, seguramente el primero es el de la minería, estamos en una situación límite, prácticamente todas y no todas las empresas de la provincia están en ERE o a punto de aplicar EREs. Usted el pasado viernes anunciaba aquí en León un cambio, una modificación del borrador que propone el Ministerio para que se queme más carbón, para que se ayuden las eléctricas a transformar sus centrales y adaptarlas a la normativa de emisiones, pero los sindicatos dicen que no es suficiente. Se ha producido un cambio sustancial, yo incluso he señalado que de 180 grados, en un texto que es fundamental para garantizar ese escenario de estabilidad en la producción del carbón, en la compra del carbón y en la quema del carbón, porque al final estamos hablando de lo mismo. Las térmicas están donde están, porque allí ha habido minería del carbón y la producción de la minería del carbón, nuestro carbón, no puede trasladarse, es de lógica, sino a quemarse en las propias térmicas. Ese instrumento, además de otros impulsos, además de no tirar la toalla en ese escenario tan complicado en Europa, que marca 2014 y ha pasado y 2018 como el fin de las ayudas públicas, y donde España debe seguir dando batallas y buscando alianzas en países que tienen una situación similar, o incluso todavía de mayor importancia del carbón, determina que yo creo que se abren unas expectativas donde ya ahora sí, los agentes del sector, los representantes de los trabajadores, pero de los trabajadores de la mina y también de los trabajadores de las centrales térmicas, las compañías eléctricas propietarias de las propias térmicas, y por supuesto las empresas mineras, porque el carbón en León es un carbón empresarial, no es un carbón público, es un sector empresarial, me decían hace muy poco los representantes de los trabajadores mineros que si no hay empresas mineras no habrá empleo en la minería, yo creo que tienen la oportunidad, incluso en trámite de alegaciones, e incluso con el apoyo que yo les voy a brindar, o que les brinda la Junta de Castilla y León, de mejorar, de perfeccionar o de completar, pero de verdad, nos lo debemos creer, en relación con simplemente el texto que manejábamos hace tres semanas, se ha producido un giro, un giro importante, un giro muy significativo, en virtud de la intervención personal del presidente del gobierno y de la vicepresidenta del gobierno, hoy estamos hablando ya de una cantidad mucho más relevante de producción de carbón nacional, hoy estamos hablando de una aproximación, incluso de un acuerdo con algunas de las eléctricas para que en paralelo realicen con ayudas públicas muy importantes ese esfuerzo de modernización que exigen las directrices, por ejemplo, medioambientales de desidentificación de la Unión Europea, hoy debemos estar, por lo tanto, mucho más cerca de ese cuadro, de ese escenario, que permita tener en el próximo horizonte, pues la seguridad de eso, producción y transformación en energía. Al mismo tiempo, el gobierno ha desbloqueado, y aunque se haya producido tarde, siempre es importante para la liquidez y el día a día de las empresas mineras, algunas de las ayudas públicas que se debían al sector, importantes también. Otras quedan en camino, importantes también que se liberen cuanto antes. Yo pienso, sinceramente, que estamos en ese camino, en esa vía, en la que deberemos tener muy en cuenta la situación actual en la que se encuentran las empresas mineras y, por lo tanto, debemos también garantizarles, mientras ese texto se convierte definitivamente en una orden que habrá que defender en Europa, que las térmicas, a lo largo de los próximos meses, también se comprometen a comprar unos cupos de producción del carbón que permitan mantener la actividad en las cuencas y mantener la actividad en las empresas. Otra de las cuestiones que preocupan y mucho, el paro, el desempleo, en los últimos meses, hemos visto como poquito a poco las cifras van mejorando. Ustedes se han marcado como objetivo alcanzar el millón de ocupados. ¿Cómo lo van a conseguir? ¿Cómo lo van a lograr? Bueno, no hay otra fórmula más que mantener durante, en este caso, cuatro años. Estamos hablando de la próxima legislatura, un crecimiento económico estable, que la incipiente recuperación económica que, en términos macro, el año pasado se saldó en Castilla y León, igual que en la media nacional, con un crecimiento ya positivo de la economía del 1,4%, alcance esa velocidad de crucero que hoy señalan no solamente el gobierno, lo más importante es que lo señalan analistas independientes o incluso organizaciones internacionales que hablan ya del crecimiento muy próximo al 3%, que eso se mantenga en el tiempo y que eso se traslade a la creación de empleo. Eso nos parece fundamental. Ese escenario va a permitir, por ejemplo, en Castilla y León, con el conjunto de apoyos públicos, con la simplificación administrativa, con la coordinación de todos los entes que están ahí para ayudar al emprendedor, crear en la primera parte de la legislatura, en los dos primeros años, 8.000 nuevas empresas, que van a ser otras 8.000 contribuciones positivas a ese esfuerzo de generación de empleo. Y luego, confiemos en los que saben de esto. Ahí habrá siempre un pequeño porcentaje de empleo público. Ahí seguramente tendremos también la oportunidad, con la mejora económica, de dejar atrás esas tasas tan pequeñas de reposición de empleo público. Pero la forma más intensa de crear es que lo cree el emprendedor, que lo cree el autónomo, que lo cree el empresario, y que se den, por tanto, esas condiciones objetivas para que haya la creación intensa de empleos que permita llegar a esa cifra. Un millón de ocupados en Castilla y León en el año 2019. Es una cifra que superamos en los mejores años de la primera década de este siglo. Y, por tanto, creo que sí que lo podemos lograr. Y dentro de esa estrategia de incentivar el empleo, de apoyo a las empresas, ¿qué podemos hacer con Everest? Una empresa emblemática en León, que sea una situación muy delicada. ¿Hasta dónde puede llegar la Junta de Castilla y León para ayudar al editorial? Hoy es una empresa que se encuentra en una administración judicial. Nosotros estamos teniendo contactos con los comités de empresa, estamos teniendo contactos con el magistrado, con el juez que lleva los concursos, con las administraciones judiciales. Usted conoce que la Junta habilitó, tiene autorizada por la propia Unión Europea, una ayuda extraordinaria de salvamento y de reestructuración de más de 3 millones de euros, que estará disponible para un proyecto alternativo que reindustrialice, que plantee un plan industrial cara al futuro. Nosotros tenemos también y podemos habilitar, para facilitar la llegada de esa alternativa, instrumentos que determinen que el administrador judicial, en lugar de ir a un procedimiento de extinción de contratos, vaya a un procedimiento, a un expediente de regulación de empleo suspensivo, porque tenemos también complementos para los trabajadores y también ayudas para la empresa. Yo creo que debemos ayudar al administrador, que en definitiva, en representación de la autoridad judicial, es el que dispone del futuro de la empresa, a que se incline junto con la Junta a la búsqueda de una alternativa industrial, junto con los trabajadores. La alternativa debe ser exclusivamente industrial, porque si no encontramos dentro de un sector que se encuentra siempre y durante los últimos años en una situación complicada, una alternativa industrial, un nuevo empresario, un grupo que quiera hacerse cargo y que quiera proyectar más allá la actividad de lo que es Eberés, que en definitiva es una referencia sin duda de prestigio en el mundo editorial español, no habrá solución de futuro. La solución pasa por una alternativa industrial y para eso yo creo que sí que tenemos instrumentos para ayudar al administrador judicial y, por supuesto, para apoyar a los trabajadores de Eberés. Hablar de infraestructuras en León estos días, hablar del AVE, que está muy cerca, cada vez más cerca, el próximo mes seguramente estará ya aquí en la provincia de León. Eso sí, a través de una sola vía. El otro día la ministra de Fomento venía a explicar un poco el proyecto de integración ferroviaria, que no acaba de convencer a todos. ¿Cómo lo ve el candidato a la presidencia de la Junta? Bueno, lo trascendental es que en unas semanas la conexión ferroviaria entre León y Madrid nos va a situar en la capital de España en una hora 45 minutos. Pienso que esto es lo verdaderamente relevante y, de alguna manera, revolucionario desde el punto de vista de las infraestructuras que todavía hoy demanda la sociedad leonesa. La solución de integración del nuevo ferrocarril en la ciudad de León. Bueno, mire, ahí hay otra clave que yo creo que es perfectamente entendible desde el punto de vista de quien puede ser el alcalde de la ciudad de León a partir del próximo día 25, porque en su responsabilidad como consejero de Fomento conoce perfectamente los vericuetos de los acuerdos y los convenios con la administración del Estado y también con la comunidad autónoma para llegar a esos acuerdos que determinen la mejor de las soluciones. Pero hoy, cuando después de tantos años y de tanta aspiración lo que nos aprestamos en las próximas semanas es a disponer de esa conexión a través del ferrocarril de alta velocidad que va a situar la capital de España, Madrid, a una hora 45 minutos de las casas de los leoneses, me parece que esa es la noticia, sin que perdamos tampoco de perspectiva que de los casi 25.000 millones de euros que ha invertido el Ministerio de Fomento durante los últimos cuatro años, precisamente con destino a la alta velocidad que este año se despliega en otras cinco capitales de provincia de Castilla y León se han destinado 4.000 millones de euros que significan que el Ministerio de Fomento hoy sí está haciendo honor a esas infraestructuras que tanto tiempo llevamos esperando y que, por cierto, no es de recibo que algunas opciones políticas entiendan que deben paralizarse para apoyar otras políticas. Esas políticas serán, sin duda alguna, apreciables, serán, sin duda alguna, necesitamos impulsarlas, pero, por favor, que no nos interrumpan el camino hacia la llegada de la alta velocidad ferroviaria que lo que nos da es oportunidades. Siempre se ha dicho que las infraestructuras son condición necesaria para el desarrollo. No es suficiente, porque ahora el planteamiento será cómo vamos a aprovechar esa alta velocidad ferroviaria no para marcharnos antes de León y llegar antes a Madrid, sino al revés, para atraer a León más oportunidades, más capacidad, más riqueza y más empleo. Pues con esa reflexión nos quedamos con Vicente Herrera, candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias también a todos los telespectadores. Gracias. Y, como no, a ustedes. Gracias por sernos fieles, por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrevista con otro de los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.